Queremos recordarles que en esta ocasión nosotros venimos a cumplir este evento, votos un bebo, y podrán se encontrar en el tránsito dobleo, organizaciones perdi.com. Ahora sí que nosotros somos chingas de corazón, y a tener tanto que no contábamos con sus pensamientos, queremos recordarles campeonas jugóricas clásicas de América Chivas, uno de los grupos de la marcha, ayer casa, en el Estorio Azteca, y en esta ocasión tengo un tema dedicado a la expresión para todos los americanistas, esto es ser posible, y en este lugar a mi cardalito, este local de Argentina, a la expresión de Argentina, a la expresión de Argentina, a la expresión de América Chivas, una expresión de Argentina, a la expresión de América Chivas, un plan de absorberios campeonatos que en esta ocasión nosotros venimos a medir esto, no es un gran valor de la expresión, y en esta ocasión son los que vienen de la expresión de América Chivas. ¡Cumbres los metakistán! ¡Escuchad! ¡El ritmo de los ojos! ¡Esto son los papeles! ¡Cumbres los papeles! ¡Cumbres los metakistán! ¡Oy con el chino mayor! ¡Cumbres los metakistán! ¡Cumbres los metakistán! ¡Surent con los papeles! ¡Papitalista de corazón! ¡Esto son los papeles! ¡Cumbres los papeles! ¡Unesus armazzo! ¡Vetilio mayor! ¡Cumbres los metakistán! ¡Saludos especiales! ¡Marcález! ¡Mita! ¡Y ese unidad o contra! ¡Como con tu cuerpo y recuerdo! ¡Ey lo sonido! ¡Ey lo sonido! ¡Ey lo sonido! ¡Y lo sonido! ¡Algéjate, ¿y qué leen mayor! ¡Este no vale! ¡Oh, eso es que me! Nos vemos en el 8 de octubre, con pulpo, reflejando a Santurita hasta allá, sonido Super Charlie, el Chivo Mayor, sonido de la fe, bailando de uno. Pumbianos Americanista, Pumbianos Pajarito, con ritmo y pesado, este es el Chivo. Pumbianos Americanista, Pumbianos Pajarito, con ritmo y pesado, este es el Chivo Mayor. Pumbianos Americanista, Pumbianos Pajarito, con ritmo y pesado, este es el Chivo Mayor. Pumbianos Americanista, Pumbianos Pajarito, con ritmo y pesado, este es el Chivo Mayor. Pumbianos Americanista, Pumbianos Pajarito, con ritmo y pesado, este es el Chivo Mayor. Pumbianos Americanista, Pumbianos Pajarito, con ritmo y pesado, este es el Chivo Mayor. Pumbianos Americanista, Pumbianos Pajarito, con ritmo y pesado, este es el Chivo Mayor. Pumbianos Americanista, Pumbianos Pajarito, con ritmo y pesado, este es el Chivo Mayor. ¡Suscríbete!